María Inés, por favor cuéntenos, porque estamos viendo el video del momento en que ya habían ocurrido los hechos y quiero preguntarle, ¿cómo fue que ocurrió todo? Cuéntenos usted en qué estaba cuando observa lo que está pasando. Buenos días. Buenos días, María Inés. Lo que pasa es que yo iba pasando por ahí y sentí gritos. Entonces yo miré hacia el pasaje de ella y dije, ¿vá estarán peleando? No sé. Y como que quise seguir caminando, pero me retrocedí. En ese momento yo me retrocedí, volví a mirar para el pasaje y ella ya venía saliendo. Y ella me decía que la llevara a la clínica y que ella era funcionaria. Pero cuando llegó al lado mío, como que se desplomó, yo lo tomé. Y le dije, ya vamos, vamos, yo te llevo. Y ella, lo único que me decía de que sus hijos, que iban a matar a sus hijos, y yo le dije, no, no, vamos, vamos, dale, dale, si nos queda poco, por tu hijo, sigue, sigue, lo echemos, lo echemos, vamos y vamos y vamos a llegar. Y eso, pero yo nada más, pues eso, yo lo único que hice fue tomarla y llevármela. María Inés, ¿usted vio el momento del ataque mismo o usted estaba mirando para otro lado cuando eso ocurre? Porque usted estaba ahí, cerca, ¿no? No, 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 no había nadie, lo único que vi fue a un marido de ella que se devolvió parece que iba a encargarle a los niños a la vecina y después los alcanzó para allá y yo le dije que corría a buscar una silla de ruedas o algo porque en la esquina pasó gente y nadie los abrió María Inés, y después de... ahí está la imagen María Inés, ¿cómo está? le saluda Ángeles desde el estudio gracias por estar con nosotros y por entregarnos su testimonio, claro su testimonio es sumamente relevante porque ahora entendemos esa imagen en particular, ¿no? que es usted finalmente que usted va pasando por afuera del pasaje Cañumanqui, que es donde vive Pola, usted va pasando escucha los gritos, sigue, porque se hace una pelea, sigue, pero algo la hace devolverse y ahí es cuando la auxilia y usted se la lleva, y el que va corriendo atrás es el marido de Pola, que fue a encargar a los niños, y usted sigue caminando con ella sí, porque ella lo único que se preocupaba era a los niños entonces yo le dije a él, ve a ver los niños y yo la llevo y él se devolvió a encargarle a una vecina no sé, pero ella, ella se preocupaba de sus niños y yo decía y en una parte casi se me desplome yo le decía, no, si vamos, si vamos por los niños, sigue, sigue, si vamos a llegar los que a poquitos, que a poquitos justo en la esquina pasó un joven y otros hombres, nadie me ayudó eso quería preguntarle yo le dije todo lo posible María Inés, pero espérenme un ratito es que me parece tan impresionante lo que nos está contando, como nadie ayudó no, ahí ve usted en el video que nadie ayudó pero ahí pasan dos personas usted gritaba, usted decía ayuda, ayuda y nadie simplemente se detenía ¿cómo fue? nadie, nadie o sea, yo no sé, con los niños no sé si gritaría, pero en la línea gritaba mucho, mucho que la ayudara claro o sea, Pola era la que dentro de todo su dolor y shock, ella seguía gritando ella seguía gritando usted no se acuerda si usted gritó o no usted solo quería llegar a la clínica y entregarla, ¿no? que la viera es que yo iba justo a hacer unos exámenes ah, usted iba a la clínica justo ese día si, justo ese día tenía unos exámenes a las 10 de la mañana claro oiga, eh María Inés, usted, claro, si usted se va a hacer los exámenes ahí usted conoce, conoce el sector y sabe que es sumamente tranquilo que uno puede caminar y lo que pasa es que yo no sé de ese sector yo vivo en Valencia no, 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 claro, pero me refiero a que como iba a la clínica, usted se sentía segura de caminar a esa hora, ¿no? claro claro, entonces sentir esos gritos que a usted le hacen sospechar y que, menos mal, tiene un corazón noble y se da vuelta y dice a ver, algo raro hay acá y se vuelve a mirar de nuevo y es cuando agarra Pola y se la lleva sí sí, porque ya no o sea, si la dejábamos ahí y caía al suelo, esta niña no iba a poder pararse de ahí o sea, usted le salvó la vida, María Inés, podríamos decir en buenas palabras, ¿no? o sea, usted fue ese angelito que dice Pola, su madre, ¿no es cierto? que estuvo ahí al momento de ocurridos los hechos, ¿no? sí yo creo que sí porque me dio mucha pena de verla sobre todo y yo le decía pero por tu hijo, vamos, vamos, vamos nos queda poco, vamos, vamos por tu hijo, hácelo María Inés, ¿cuánto le ha impactado este caso a usted? porque también usted me imagino que ha estado con estos todos los días que han venido ¿cómo ha sido para usted? yo cierro los ojos y la veo yo cierro los ojos y la veo yo ayer fui a la clínica porque tenía que hacerme el examen y pregunté, pero no me dieron información y no había nadie que preguntarle así que bueno, nos dije yo después iríamos a saber María Inés, ¿y por parte del Ministerio Público ya te han contactado para recoger algún tipo de testimonio? carabineros, la pedí solamente carabineros ese mismo día que que ingresó a la posta me pidió la declaración cómo la había encontrado dónde estaba yo, de dónde venía y todo eso ya, pero esos antecedentes los tienen ellos y tienen tu contacto al final del día, ¿cierto? para que puedan tomar algún tipo de contacto tienen el teléfono, ellos tienen todo perfecto, es un antecedente súper importante María Inés, estamos con Pola Cortés con la mamá de Pola esta mujer que usted auxilió en ese minuto me pongo y es inevitable no ponerse en los zapatos de la pareja Pola de entregarle un desconocido a tu mujer para ir a ver el otro bien preciado que tanto ama que son tus hijos y dejarlos encargados o sea esa disyuntiva cómo se te divide el corazón finalmente con dos chiquititos en la casa que están durmiendo y que no los puedes dejar solos pero tu mujer la lleva en este caso un súper ángel que es María Inés y que no dejó que se le desplomara en la calle María Inés Pola quiere saludarla también no entendemos Pola que igual yo quisiera igual trataba de hablar con ellos pero no lo tenía ya como y justo y justo y justo y justo Pola te quería decir algo María Inés María Inés dígame ¿me escucha María Inés? sí sí, 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 la escucho mira, tengo un nudo en la garganta tengo un nudo no sé qué decirte de verdad que tengo nudo en la garganta pero porque, mira tú fuiste el ángel que yo siempre digo que mi hija tiene muchos ángeles y tú eres uno ella ella pudo fallecer en ese trayecto pudo fallecer ella se desangraba sí, mucho mucho si tú no eras mira, por algo mira, por algo pasaste tú por algo tomaste esa hora tú eres un ángel porque oye la hora o sea el minuto justo que tú pasaste por la calle Cañumanqui porque a veces esa calle es como bien bien sola no pasa mucha gente por ahí no oye, traigámosle traigámosle un vasito de agua para que respires también entonces no, no te preocupes sí, ya se me va a pasar mira eh sí solo agradecerte eh mira que eh son tantos los agradecimientos en verdad incluyéndote eh a ti a tu familia todo el apoyo que le diste a mi hija fue pero eh lo muy importante muy importante fue en el en el minuto en el minuto ya entonces eh como como agradecértelo eh quiero igual darte un abrazo en algún momento si si en algún momento no sé hay en informaciones me puedes dejar el número nosotros se lo pasamos por internet no vamos a hacer claro pero dime tú mira eh por favor por favor yo te lo agradezco que que ella me dé el contacto porque yo quiero verla ella sí quiero quiero ir a verla donde ella esté yo llego María Inés y usted como recibe las palabras de Pola sí me emocionan igual porque me imagino estar en el pasto de ella porque fue terrible fue terrible yo también soy mamá entonces mi hija tiene como la de ella y no me choqueo mucho mucho María Inés y usted perdón si usted no quiere contar no eh usted cuantos años tiene dice que vive en Loanetea y que iba a hacerse los exámenes ahí a la a la clínica cordillera a las 10 de la mañana tenía ahora eh cuéntenos un poquitito más de usted porque que que terminó siendo una super heroína que que probablemente como dice Pola le salvó la ir la la vida a su hija sí 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 yo vivo acá en Loanetea y me tocaba ir a hacerme los exámenes porque justo iba sola sola sí dije yo solita iba dije yo no voy solita si voy y vuelvo claro era hacerse el el chequeo y listo oiga y usted cuantos años tiene María Inés cincuenta y cinco cincuenta y cinco ah mujer joven tiene hijos también dice no cuantos siete siete ¿cuánto? siete siete ay que harto oye difícil tarea sí entonces claro entonces sabe sabe lo que lo que lo que implica ese amor de madre y probablemente eso fue lo que la motivó más allá de su corazón noble no y de esa humanidad que tuvo sino que que usted visualizó que podría ser uno de sus hijos que estuviera en ese en ese riesgo inminente sí uno por los hijos hace todo sí sí oiga usted en la imagen usted no se ve tan grande deporte y caminar llevar literalmente en los hombros a una persona que no tiene fuerza para hacerlo es agotador es agotador y probablemente uno de manera consciente no te podrías a esa persona no ¿de dónde sacó la fuerza? no ¿usted no le permitió que ella te cayera? no 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 la dejaba yo lo mismo le decía y yo veía que se le hablaban los pies y decía no, 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 vamos, vamos y le afirmaba vamos que a poco vamos le decía yo no, no te puedes caer y me decía mi hijo por eso por tu hijo hace no, vamos, vamos si hay que tener fuerza por los hijos sí sí y varias veces como que se me hizo doblar los pies sobre todo cuando llegamos a la esquina claro qué increíble Pola Rodri sí no, es que mira yo creo que estamos los dos pero así con un nudo en la garganta todos sin duda qué privilegio qué privilegio ser testigos del encuentro de dos mujeres que no se conocen entre sí tú nunca habías escuchado la voz de Mery Inés y que nosotros estamos siendo el puente de comunicación entre ellas dos y además qué esperanza porque siempre hablamos de lo malo pero aquí tienes una mujer que no conoce a tu hija que no te conoce a ti y que se van a abrazar de seguro en algún momento pero que sin conocerse se arriesgó con todo y le dio el ánimo para que siguiera caminando un ángel tú le dijiste es un ángel claro yo digo que mi hija de un principio yo yo la encomendé a a muchos ángeles y las oraciones y todo eso pero dentro de esos ángeles yo ya tengo uno es que eres tú una vital 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 en en lo que le pasó a a mi hija y imagínate tú vienes de lo barnechea igual son distancias muy grandes y y que se haya dado como como todo y cayó en tus brazos porque no había otra persona por lo que yo veo en las cámaras o sea la otra persona era era su marido pero su marido era sola claro no no y y y mucha gente que que ve estas cosas eh también no 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 se queda digamos no colabora sigue su camino no más claro pero tú dijiste cuando María Inés dijo tengo siete hijas hijos y ella dijo uno como madre por su hijo hace lo que sea y tú al tiro dijiste que linda sentiste como sentiste pero entendía completamente es que ella debe ser maravillosa yo la tengo que tenemos que ahí juntarnos porque yo eh o sea tú tú eres eres eh tienes una virtud de mamá de 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 todo o sea eh para ti eh eh importó mi hija ya entonces imagínate o sea como no te voy a ya 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 te amo desde aquí o sea te mando un beso cariño y todos abrazos igual un abrazo grande ya tu fuerza no más y hay que salir de esto sí es verdad se imagina como a Inés en el momento en que ella toma esa fuerza cuando tenga tu contacto te voy a te voy a contar eh claro eh en un momento para que tú sepas la salud de de mi hija eh que mi hija ha evolucionado como como eh con la fuerza y con la juventud que tiene muy bien en todo en todo entonces eh estamos agradecidos de la vida en ese momento eh en ese momento eh en donde Marinés toma mire la decisión que toma que es detenerse devolverse y prestarle el socorro sí no se desentiende del lugar y como mujer seguramente las cosas pasaron muy rápidas muy vertiginosas toma pola la ve y nos permite ver en las cámaras y otras personas que por el frente vimos el frente que van pasando rápido que uno le saca el cuerpo al problema ella asume la situación y no sé cuántos metros ahí está intentando calcular me da la impresión que eran casi unos 100 metros de entrada a las urgencias sí imagínese ese caminar ese trayecto ese trayecto de los 100 metros con ella dándole ánimo con maternidad con maternidad claro con maternidad tal cual diciéndole los niños los niños también hacen la épica acá para que no fallezca Pola sí y Marinés eh de esas fuerzas que aparecen de esas cosas de la vida ¿no? cosas la vida tiene estas es decir en la gravedad tiene cosas también y aquí es el gesto humano de una mujer con otra mujer en unas circunstancias terribles terribles que le presta el socorro la ayuda la comienza a acompañar la va llevando la va motivando motivación la motivación la motivación para que en esa motivación no vaya a desfallecer para ingresarla a la clínica y la atiendan allí yo digo esos 100 metros ese recorrido es la vida y la muerte la solidaridad y la insolaridad el ocuparse y el no ocuparse el otro que le importa el otro que se sabe quién es el otro si es que no sabía quién era la otra pura nobleza de un alma infinita Marinés de verdad que eh seguramente en la vida a tus siete hijos y a todos tus nietos esa gestión se le va a devolver la nemesis positiva sí Libardo María Inés Pola Rodrigo eh estamos viendo en la parte no cierto del vértice izquierdo de abajo no cierto la página del poder judicial porque estamos a minutos de lo que va a ser la audiencia de control de detención de estas dos personas imputadas vamos a entrar en todos los detalles esa es una audiencia demasiado importante para conocer efectivamente qué fue lo que aquí ocurrió vamos a seguir entonces con ustedes si nos permiten una pequeña pausa comercial ya estamos de regreso honesto no 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 no